Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con muchísima información de Playstation 5 en esta ocasión del mando Que nos ha dejado nuevos detalles más allá del video que os presenté en el día de ayer Con toda la información fresquita Pues hoy os traigo más en profundidad, más detalles del joystick, del DualSense El mando de Playstation 5, de las principales novedades y sobre todo de cómo han surgido Cómo ha evolucionado el mando de Playstation y sobre todo lo que ya están haciendo los fans Esos nuevos diseños inspirados en el color negro de toda la vida En Marvel's Spider-Man, en God of War Y muchos diseños que la propia Playstation podría llegar a hacer del mando Desde luego la gente tiene una creatividad increíble Sobre todo, gracias de corazón por estar ahí Espero que dejéis vuestro like, que valoréis muchísimo mi trabajo Porque si dejáis el like, valoráis mi trabajo en estar ahí las 24 horas del día Informando del mundo de los videojuegos Pero sobre todo, gracias Gracias por estar ahí, por los comentarios de apoyo de los últimos días Y por todo, de verdad, sois increíbles Y sobre todo, si sois nuevos, suscribíos en el canal Aquí abajo le dais a suscribirse Y activáis la campanita Y sobre todo, si queréis apoyarme un poquito más Podéis darle al botón unirse Y estaréis apoyándome mes tras mes Para poder estar aquí las 24 horas del día Y la verdad es que es poquito Y os agradece muchísimo, de verdad, de corazón Y atentos Porque vamos a hablar de los joystick Del DualSense El mando de Playstation 5 Que descubre como son los joystick Y muchas más cositas De ese diseño espectacular y renovado Que está gustando a la gran mayoría de los fans Recordad que la próxima generación de consolas Ya es toda una realidad Y es por ello que tanto Microsoft como Sony Se están afanando en dar detalles De sus próximas consolas Durante las últimas semanas Se han dado detalles técnicos Tanto de Xbox Series X Como de Playstation 5 Y precisamente la consola de Sony Ha mostrado hace, pues bueno, unas horas Otro de los puntos interesantes ¿No? El nuevo mando DualSense Después de dar detalles Que ahora hablaremos de ellos Aunque ya los dije en el vídeo De ayer por la noche Donde, bueno, incluía imágenes del diseño y todo Y datos relativos a sus capacidades Entre los que se incluyen los sensores hápticos Ahora hemos podido echar un primer vistazo Más detallado a los joystick Que monta Y que se cuentan con algunos cambios Respecto a DualShock 4 El primero de ellos Calidad No se van a desgastar O por lo menos esto es lo que han dicho En una imagen centrada en los joystick La que nos ha permitido Y estáis viendo en pantalla Apreciarlos más de cerca Ver los primeros cambios Algo que destaca Es que los joystick de DualSense Mantienen el diseño de DualShock 4 Pero cambia la textura En lugar de tener una sola textura Como es el canso del mando actual De Playstation 4 DualSense cuenta con dos texturas Una para el centro de los joystick Y otra para el borde elevado Que rodea al mismo Podéis verlo, ¿no? En pantalla Sin duda Esto se agradece Recordad que desde Sony Han afirmado Que DualSense Marcará un cambio radical Respecto a mandos anteriores Y captura la confianza Que sienten A la hora de dar un salto Generacional de Playstation 5 El nuevo mando Junto a las innovadoras Funciones de Playstation 5 Cambiará la experiencia De los juegos Recordad Que Playstation 5 Llegará al mercado Según confirmaron ayer A finales del presente 2020 Se vuelve a reafirmar Playstation En que La consola sale A finales de año Pase lo que pase ¿No? Respecto A las novedades Que ya sabéis Hacemos un repasido Si queréis Del vídeo que hice ayer Por la noche Os hago un pequeño repaso Con las principales Características y novedades Recordad Retroalimentación Háptica Esta característica Consigue Brindar al jugador Sensaciones muy inmersivas Y que irán En función De lo que está ocurriendo En el juego Que se esté disfrutando Como por ejemplo Sentir la lentitud De un coche Al conducir por el barro Los gatillos adaptativos Los botones R2 y R2 Dejarán de ser Los botones Que conocíamos DualSense Incorporará un sistema En esos dos botones Que hará que pueda Endurecerse Tensarse En función de la acción Que hagamos en el juego Como por ejemplo El gran ejemplo Ya que siempre dan El tensar la cuerda De un arco Antes de disparar No sé por qué Cuando digo esto Se me viene a la cabeza Tomb Raider No sé por qué La batería recargable Tal y como menciona En el blog De Playstation Se han esforzado En conseguir una batería Mucho más fuerte Y duradera Para que DualSense Pues dure Bastante El botón crear El botón share Que incorporó DualShock 4 Desaparece en DualSense Y en su lugar Podemos ver Otro botón similar Bajo el nombre de crear Por el momento No han desvelado Muchos detalles Sobre esta función Mencionando solamente Que los jugadores Crearán contenido De juego épico Para compartir Micrófono Efectivamente DualSense Incorporará Un micrófono Para poder chatear Por voz rápidamente Con nuestros amigos Sin necesidad De conectar Unos auriculares Con micrófono externo No obstante Como podemos ver En las imágenes Cuenta con un botón Para desactivar Esta característica Cuando queramos La barra de luz Otra de las principales Novedades Que traía consigo El DualShock 4 Era esa luz Que encontrábamos En los lados Del touchpad Pues Novedad Se incorpora A los lados No la tendremos detrás Sino a los lados USB-C El mando Recordemos Abandona El antiguo USB-A Para acudir A los nuevos estándares De conexión ¿Qué tal? De verdad Escribirme en los comentarios Que os están pareciendo Todas estas novedades Que presentaron En el día de ayer Respecto al mando La verdad Quiero saber vuestra opinión A mi me mola Me gusta Me gusta como ha evolucionado El DualSense ¿No? Que por cierto Vamos a hablar Como ha evolucionado Los mandos De Playstation 1 A Playstation 5 Y es que Gracias a un usuario De Reddit Contamos con la imagen Que estamos viendo En pantalla ¿No? En la que podemos ver La evolución En el diseño Del DualShock Línea que ya forma Parte del pasado De la marca Hasta el futuro DualSense Si no de alguna Hay que destacar Que Algunos usuarios Han podido señalar La ausencia De la versión Six Axis Respecto al mando De Playstation 3 Aunque A priori Esta imagen Nos permite apreciar Un cambio Más que obvio En la estructura De los mandos Gracias a esta imagen Pues La desviación En cuanto al diseño De Playstation 5 Se hace más notable Que nunca Tanto por los colores Como por la forma Asimismo Parece que se apuesta Por una forma Mucho más robusta Y de líneas Menos marcadas Lo que le otorga Una curiosa Combinación De sencillez Futurística Destacar pues Que por el momento No contamos Con ciertos detalles Acerca del DualSense Como por ejemplo El precio Aunque esto es algo Que se irá destapando Con el paso del tiempo Irá pues Seguramente Hacia los 49 Como 95 euros 50 euros O 60 euros Como mucho Lo que tenemos ya Como confirmado Lo encontramos En las principales Novedades Que os he dado Dando por el título Pero este mando El DualSense No se si os acordaréis De como Sony quería Que fuera El mando De Playstation 3 Ese prototipo Si imagináis Si os Os acordáis De ese prototipo De Playstation 3 Con los mangos Super largos Y redondos Así como si fuera Un boomerang Si encuentro la imagen La pondré en pantalla Para que lo podáis ver Y bueno Para que veáis Que Sony Esto no es ahora De Sony O sea que esto De Sony viene Desde hace Muchísimo tiempo Al final Han podido hacerlo Lo que tenía Más o menos Planeado Pero no tan agresivo Por decirlo De alguna forma Y atención Porque los fans La comunidad de fans Ya están empezando A realizar montajes Montajes enfocados A dotar El DualSense Tanto del color Característico De Playstation Como de distintas versiones Y es que Recordad Que Lo que Lo más esperable Es que los fans Hacen sus propios montajes Se encargan De imaginar El DualShock 5 Con el color Que caracteriza La marca Playstation En esta ocasión El negro Que estaréis viendo En pantalla Está realizado Por el usuario Paul Nuggen Esto no son Imágenes oficiales Son imágenes Fanart Vale Que quede claro Son imágenes De fans Lo que estáis viendo A partir de ahora Son imágenes De fans Recordad Que el mando De Playstation Es blanco Y negro El del principio Del vídeo Esto está realizado Por los fans Imaginan Como podría llegar A ser El mando De Playstation En distintos colores Tanto El de Playstation Como Marvel's Spiderman God of War Y distintos diseños Y es que También en Reddit Usuarios Como Sermeya Fusionan El DualSense Con las franquicias De God of War The Last of Us Spiderman Horizon Zero Dawn Ghost of Tsushima Y The Atest Trading Destacar Que el resto Hay muchos usuarios En Reddit Y hay distintos Diseños Otros diseños Más conservadores De distintos colores Con degradados Se ve Una gama De DualSense Impresionante Como podéis comprobar Pese a la sencillez Son super originales Y esto se debe A que los diseños Presentan Esa doble tonalidad La cual se difumina Con degradados Muy chulos Por el momento Deberíamos tener paciencia Para ver Si esto Se llega a ser posible Pero Sony Lo debería tener en cuenta La verdad Gracias de corazón Por estar ahí Dejar a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!